Arriba, como hay Mariana Esta es más de yuca ¡Opa! ¡Opla! Como se menean las máticas de yuca Así se menean las muchachas malucas Como se menean las máticas de yuca Así se menean las muchachas malucas Te, 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 yo no bailo el clarinete Te, 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 yo no bailo con los pies Te, 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 yo no bailo el clarinete Te, 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 yo no bailo el clarinete Así se menea las máticas de ciruela Así se meneaba mi abuelito con mi abuela Como se menea las máticas de ciruela Así se meneaba las máticas de ciruela Te, 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 yo no bailo el clarinete Te, 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 yo no bailo con los pies Te, 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 yo no bailo el clarinete Te, 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 yo no bailo con los pies ¡Hola, con la Carmen! ¡Cuálpate! ¡Entro, Barranquilla! ¡Coges un payuca! ¡De abraza! Como se menea la matica de Patilla Así se menean las muchachas en Barranquilla Como se menea la matica de Patilla Así se menean las muchachas en Barranquilla ¡Te, te, te! Que yo no bailo el clarinete ¡Te, te, te! Yo no bailo con los pies ¡Te, te, te! Yo no bailo el clarinete ¡Te, te, te! Yo no bailo con los pies ¡Opa! ¡Arriba, papay, bubea! ¡Anda!